El Partido Socialista, y en este caso yo, pero antes también otros dirigentes socialistas, hemos sido incómodos para el poder económico. El poner un impuesto a las grandes energéticas, o a las grandes entidades financieras, o a las grandes fortunas de nuestro país, no es algo que salga en términos políticos gratis. Y hemos visto cómo terminales mediáticas, como la derecha política, votado en contra, lo ha recurrido ante el Tribunal Constitucional, han puesto todos sus altavoces y a sus sesudos analistas en contra de estas medidas. Que si luego le preguntas en las encuestas a la ciudadanía, dos de cada tres ciudadanos en nuestro país está de acuerdo, porque está de acuerdo en la justicia fiscal. Ellos no. Entonces, ¿cómo desviar la atención? Bueno, pues decir que Sánchez es un monstruo de siete cabezas. Y ahí se han saltado todos los códigos éticos de la profesión periodística. Me han atacado a mí, han atacado a mi familia, han atacado a mi mujer. Han hecho todo lo posible por desprestigiarme y deshumanizarme. Esta es la evidencia. Ya sabemos que la derecha me odia. Pero no estamos hablando de eso. Yo me lo tomo hasta incluso con deportividad, porque además no es algo que me haya pasado a mí solo, en exclusiva. También le pasó a Felipe durante los 90 del siglo pasado. Y también a José Luis.